Y en esta muestra que estamos presentando acá en Estilo Pilar, estamos abasteciendo toda la parte de iluminación principalmente y trabajando también en complemento con el resto de las tecnologías para que la casa pueda contar con aire acondicionado, con calefacción y también con una heladera. Que combine todas las energías renovables. Y la energía solar juega también un papel importante en ese complemento y en la reutilización o en la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales. Y otra cosa muy importante y que influye muchísimo en qué tan eficiente puede llegar a ser un sistema solar es el consumo y los hábitos de consumo de la casa. Si nosotros tenemos artefactos que son muy antiguos, que tienen alto nivel de consumo, la eficiencia va a ser mucho más baja, se puede aprovechar muchísimo menos la energía solar. En este caso, por ejemplo, que tenemos una heladera que consume 180% menos que una heladera tradicional, la eficiencia combinada con el sol es altísima, o sea, es ideal. Tratar de desarrollar un sistema termomecánico con muy bajo nivel de consumo. Entonces se me ocurrió utilizar toda una tecnología antigua que se llama absorción. Hoy esta casa cuenta con un consumo total de alrededor de 600 watts con el aire acondicionado para 50 metros cuadrados, estamos hablando de alrededor de unos 4.500 frigorías. La heladera es una heladera chica bajo mesada, pero también está consumiendo 0,50 amperes, que es muy bajo, es menos que una lamparita de un velador. Entonces se logra el circuito completo de poder acumular energía, amortizándose también, como decía Alexa, con los paneles solares y los eólicos. Es decir, que esta casa podría estar funcionando autónomamente, calculo que unos 20 días. Nosotros ya veníamos manejando la idea de crear una casa con energías renovables y una casa que no esté, que tome toda la energía para vivir de la naturaleza. El agua, el viento, el sol y que a su vez las deposiciones de la casa o el residuo que origina la casa no contamine, sino que colabore, se mimetice y que aporte un recurso a la naturaleza, así como somos nosotros. Nosotros venimos de un entorno natural, los seres humanos, los animales, y en nuestra condición natural no contaminamos. Entonces esta casa tiene que ser un ser vivo, por eso lo representamos como que si fuesen animales. A esta le llamamos bozo rojo. El concepto es Cubify, que quiere decir jugar con cubos. Tiene que ver con todo en esta era de Spotify, Wi-Fi, con esta era tecnológica de los cambios. Pero bueno, pensamos que cada una de estas tipologías son como animales que viven en la naturaleza y se alimentan de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!